Su sonrisa pocas veces se borra de su rostro y no es porque las dificultades no las tenga, sino porque aprendió a surfearlas. No se rinde, siempre da lo mejor de la vida, es imparable en lo que se propone y motiva a otros a seguir adelante. Yo siento y comparto un lema y es discapacitado es aquel que teniéndolo todo no quiere hacer nada. ¿Cuántos discapacitados pasan desapercibidos en nuestro entorno? No porque les falte un brazo, una pierna, se movilicen en silla de ruedas o con un lazarillo, sino porque se autodestruyen a través de las drogas, a través del alcohol y cuántos aún más tristes son capaces de acabar con la vida de un ser humano por un par de zapatos, por el producir un taxi, por un celular, por una camiseta o simplemente porque piensa diferente. Hoy la pregunta que nos debemos hacer todos, todos, es cuán discapacitado soy yo, que teniendo todas las condiciones, las capacidades, las habilidades, las oportunidades que Dios en la vida me está brindando, no las estoy aprovechando para crecer, para surgir, para ser feliz, pero sobre todo para ayudar. Moisés lleva una vida normal, come, se viste, trabaja, estudia, es padre de dos hijos, esposo y muy servicial a la comunidad, cualidades que lo llevan a liderar espacios de formación con sentido incluyente. La vida me cambió de una manera drástica, fuerte, pero tuve que empezar a reconstruir y no había otra manera sino era aceptar la realidad, encontrar los motivos y las razones para por qué seguir viviendo, pero seguir viviendo a plenitud, seguir viviendo siendo parte activa de la sociedad y no siendo un muerto viviente, una carga para la familia y para la sociedad. Entonces, pues tuve que empezar a readaptarme y a reconstruirme como ser humano, empecé a estudiar y ser bachillerato después de estar en silla de ruedas, posiblemente una, dos, tres carreras profesionales. Y el deporte me ha llevado pues a representar a Colombia, a ser embajador de Colombia ya por más de 25 años, siendo el único deportista olímpico o paralímpico con seis Juegos Paralímpicos, cuatro ellos en el podio, ocho campeonatos mundiales, cinco ellos en el podio. Reconoce que las luchas para cambiar de pensamiento no es una tarea fácil pero sí decisiva. Dieciocho años de edad tenía cuando se presentó la lesión en su columna por causa de la violencia y para el año 2010 sufre la pérdida de su pierna. El diagnóstico, quedarse en casa y llorar una vida entera, pero se afirmó en el deporte y ahora es una de las más grandes representaciones de Santander para el mundo. Sí se puede, sí se puede cuando se quiere, cuando se tiene ganas, cuando realmente hay retos que te motivan y te impulsan a seguir avanzando. No es fácil, pero es que nada que valga la pena será fácil. Aquí lo importante es levantarse uno todos los días con la mejor actitud, con la mejor voluntad, con el deseo ardiente de mejorar y de alcanzar eso que realmente sueño. Pero eso no se consigue desde el sofá, desde el celular, echado, viendo redes sociales, no se construye trabajando todos los días, sudando, sudando hasta gotas de sangre si es necesario, porque realmente alcanzar lo que se quiere no es fácil y la vida, yo digo, la vida es un reto para campeones. A pesar de todas las limitaciones físicas que pueda haber en él, no hay una sola que le impida cumplir sus sueños, amar a su familia y ser ejemplo para otros que también deseen superarse para vivir mejor. ¡Gracias!